Muy buenos días a todos ustedes Como decía David, lo que yo quiero presentarles hoy día es como un trabajo todavía en construcción y que tiene, yo diría que como objetivo, tratar de reconstruir una pedagogía de orientación socialista es evidente que hoy en día no se habla de pedagogía y socialismo se habla más bien, además se habla, yo diría, poco de pedagogía se habla mucho más de educación, de políticas públicas en educación pero la reflexión sobre la escuela y la pedagogía, en mi opinión, ha ido quedando relegada y mucho más ha ido quedando relegado, bueno, identificar dentro de esas corrientes cuáles podrían ser la historia de las ideas que constituyen un pensamiento crítico y un pensamiento socialista, a veces no es lo mismo dentro de la pedagogía, como para ir quizás teniendo como resultado identificar las señas de identidad que podría tener una pedagogía de orientación socialista bueno, ahí hay como un panorama de muchos personajes que probablemente no están todos pero representan una cierta tradición de pensamiento crítico y socialista durante el siglo XX hay pedagogos hay sociólogos hay filósofos y bueno no sé si por ejemplo alguno de ustedes reconoce a alguien que está en esas fotos ¿alguien te conoce a alguien? ¿este tiene lucecita? por ejemplo ¿es el señor? ¿no? bueno, él es John Dewey y John Dewey es alguien importante y del cual vamos a hablar él no podríamos decir que era propiamente un socialista era un socialista, un norteamericano pero la verdad es que hoy en día su pensamiento yo creo que es clave para la reconstrucción de un pensamiento socialista voy a explicar después por qué bueno, vas a ir hablando de ellos o sea no es ningún pecado no reconocerlo pero por ejemplo él usted que viene llegando atrasada ¿sabe quién es esta persona? si no sabe está reprobada porque ella es del DIP entonces si no conoce a este señor creo que bueno, Pablo Freire Pablo Freire bueno este menos conocido quizás pero a mí me gusta en particular que es el Sting Freinet después también vamos a mencionar algunas cosas estos señores pertenecen como un ámbito distinto estos pertenecen al ámbito de la sociología bueno, a la filosofía al crucer y de la sociología Bourdieu y Bainstein y es un pensamiento externo a la escuela pero que genera mucha influencia en la reproducción social la escuela como reproducción social y es bueno parte de la tradición del pensamiento de izquierda dentro de la de la pedagogía incluida Foucault algo voy a decir sobre él y este señor también me parece que hoy día es importante para discutir sobre temas como el aprendizaje que es Jacques Ranciano bueno pero el ejercicio que yo quería que voy a hacer con ustedes justamente ir como hablando brevemente de algunos de ellos como en la línea de reconstruir una cierta historia de las ideas progresistas y socialistas en el siglo XX y también bueno ahí sí que estoy mucho más iniciando también tratar de reconstruir las ideas socialistas en educación en Chile pero bueno incluir lamentablemente solo una mujer pero pero no es por sino porque bueno no se me dio con reconstrucción de ideas y es María Montessori que tampoco era una socialista pero yo creo que junto con Dewey constituyeron parte importante de lo que es la escuela nueva que en mi opinión es parte de las raíces del pensamiento progresista y que además por lo que ocurrió después sobre todo con con el auge del neoliberalismo en educación la verdad es que todos estos personajes pasan a ser tremendamente innovadores progresistas y revolucionarios bueno les decía que brevemente voy a ir pasando sobre algunos de ellos pero por ejemplo Dewey yo creo que Dewey a ver para situarlo estamos hablando de comienzo su obra de comienzo de las primeras tres, cuatro décadas del siglo XX el año pasado se cumplieron cien años del libro más clásico de Dewey que se llama Educación y Democracia fue publicado en 1917 1916 perdón y cuál es una una cosa interesante de Dewey que Dewey concibe a la escuela o sea como el rol fundamental de la escuela es construir democracia pero lo otro interesante es que la idea que tiene Dewey de democracia es que la democracia es una forma de vida o sea es una forma de relacionarnos entre nosotros es una forma de aprender a estar con los demás por lo tanto en Dewey bueno está la idea de que la democracia es como un conjunto de reyes de las instituciones o que se vota cada tanto tiempo que también lo es pero lo concibe y yo creo que ahí está parte de la radicalidad de su pensamiento concibe la democracia como una forma de vida y concibe por lo tanto que la escuela lo que tiene que hacer es generar experiencias de democracia o experiencias de ciudadanía la palabra experiencia es clave en Dewey y yo diría que la palabra experiencia es clave en cualquier pensamiento progresista en pedagogía yo diría que lo que se opone a lo instruccional es la posibilidad de generar experiencias pedagógicas y en Dewey bueno la palabra experiencia o el término experiencia es clave entonces yo creo que si ustedes piensan hoy día por ejemplo el debate sobre el sentido de la escuela bueno claramente una propuesta como poner en el centro nuevamente de la escuela la idea de democracia de ciudadanía la idea de que la escuela enseña a través de la manera como ésta se construye o se estructura a través de la manera como ésta genera las experiencias democráticas bueno es un modelo de escuela completamente distinto al que hoy día tenemos ¿cierto? y bueno el otro aporte de Dewey que también creo que es importante en la genealogía de una reconstrucción de un pensamiento progresista es esta idea que él establece una relación yo diría distinto entre el interés de aprendizaje de los niños y el currículum o sea hoy en día ¿cuál es el orden de los factores? el currículum prescrito el que hay que pasar además en cierto tiempo y momento porque están una serie de pruebas estandarizadas alrededor de ese currículum prescrito y luego los que tienen una idea un poquito más progresista dicen bueno pero parece que para aprenderlas hay que reconstruir la experiencia de aprendizaje y eso se llama constructivismo etcétera pero pero es algo que viene de arriba hacia abajo o sea Dewey pensaba distinto pensaba que había que partir por los intereses de los niños ir al currículum y volver a los intereses de los niños y eso claro es un camino distinto y que realmente no tiene posibilidades tampoco de empatar con una idea por ejemplo estandarizada de la educación o con un sistema devaluativo en el cual tú tienes que aprender una cierta hora un cierto día las cosas bueno yo creo que más cuestiones después vamos a ver es Ranciere esta idea que yo creo que repone la discusión de bueno pero ¿cómo aprendemos? ¿cuándo aprendemos? y parece que lo que aprendemos es cuando estamos en disposición de aprender algo bueno Ranciere después va a decir uno enseña a veces cosas que no sabe porque ustedes van a aprender por ejemplo hoy día cosas que yo probablemente no me he propuesto enseñar porque ese punto exacto en el cual uno dice algo y alguien está escuchando tiene alrededor una serie de contextos personales que te sitúan en una posibilidad de aprendizaje pero eso no depende ni siquiera totalmente del tema que vamos a hablar hoy día depende del momento en que ustedes se encuentran en su proceso de aprendizaje bueno pero yo creo que de Dewey Montessori la escuela nueva yo rescataría esta idea del sentido de la escuela como democracia la democracia como forma de vida la escuela generadora por lo tanto de experiencias para formar democráticamente y esta idea que ya está presente en ellos de partir por los intereses de los educandos y no por partir por el currículum prescrito y eso es bueno muy radical a los ojos de lo que hoy día observamos bueno otras dos tradiciones que me parece importante recuperar bueno cada una de estas cosas no es recuperarlas literalmente sino es recuperarlas en lo que pueden haber sido o sea leerla también con ojos de hoy pero aquí hay otras dos tradiciones una anarquista y otra comunista la anarquista bueno terminó mal Ferrer Guardia lo fusilaba en 1909 de hecho ayer leía un poco a propósito de de esta charla bueno Ferrer Guardia fue un catalán anarquista que 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 ha sido muy recogido por la tradición libertaria anarquista en Chile existieron escuelas inspiradas en Ferrer Guardia del proyecto de la FOCH de la Federación Obrera de Chile entre 1921 y 1926 creó bastantes escuelas racionalistas así las llamaban las escuelas de Ferrer Guardia y bueno ese anarquismo estoy hablando del anarquismo desde el fin del siglo 19 y principio del siglo 20 era un anarquismo bueno muy vinculado a un pensamiento positivista científico por eso se llamaban escuelas racionalistas y por qué estaban apegados a un positivismo porque ellos combatían fuertemente el clericalismo la iglesia entonces le oponían a eso una idea de la pedagogía entre comillas científica y bueno ya en Ferrer Guardia están como las las grandes señas de identidad de lo que es el pensamiento libertario en el campo de la pedagogía o sea está la idea de la autonomía del Estado está la idea de la autogestión el racionalismo en el sentido que le señalaba bueno esto del individualismo libertario una cierta libertad individual radical la coeducación coeducación es muy adelantado Ferrer Guardia en el sentido de educar hombres y mujeres para la época y bueno yo creo que si uno rescata algo en el anarquismo como el anarquismo nunca se propuso conquistar el Estado porque es antiestatal ellos han visto siempre la educación como un lugar importante de desarrollo por lo tanto una corriente que genera ha generado ricas experiencias y teorías porque justamente ven la educación como un espacio de anticipación social como no tienen la idea de llegar a algún lado algún lado estatal me refiero las cosas están aquí están ocurriendo y por lo tanto en el sentido la educación siempre les ha importado lo digo como diferencia un cierto pensamiento de izquierda sobre todo más más ortodoxo que mucho tiempo pensaba que había que llegar al Estado y después pensar todas las otras cosas si no se conquistaba el Estado todo lo demás era en realidad como vano entonces mucho de eso también no desarrollaba un gran pensamiento pedagógico bueno y el anarquismo y la vertiente comunista yo creo que la vertiente comunista quien mejor expresa esa historia es sin duda Macarenko Macarenko es como el gran pedagogo de la revolución rusa su libro Poema Pedagógico es como un clásico de la literatura pero yo diría claro en Macarenko está la idea de los colectivos frente a la idea del individualismo libertario o comunitario en el caso anarquista en el caso de Macarenko está la idea de la colectividad o sea el individuo se debe a una colectividad y las colonias Gorky que fue su gran experiencia pedagógica que eran con jóvenes que eran de los cuentos o estaban en una situación de ese tipo expresa muy fuertemente eso o sea ahora en él hay una idea como que yo creo que después se va a reproducir casi en todos los pedagogos socialistas que es la valoración del trabajo productivo y la búsqueda de tratar de juntar yo creo que eso es como parte después yo voy a hacer un resumen como de señas de identidad esta idea que recorre a varios pensadores de juntar el trabajo manual e intelectual o sea que esa separación es justamente la que tendría que una pedagogía de orientación socialista intentar superar ahora ¿qué significa hoy día el trabajo manual intelectual en tiempos no sé de redes sociales de informática no sé pero creo que ahí hay latiendo algo que tiene un sentido y que yo creo que está vigente bueno pero en Macarenco la pedagogía es es ruda es una educación moral es educar al carácter después bueno entonces lo que también quiero señalar es que aquí estamos rescatando autores que no necesariamente conversan armónicamente entre sí pero que se reconocen en tradiciones yo diría críticas antiautoritarias progresistas socialistas y de hecho por ejemplo Neil yo creo que es como en varias cosas como la otra cara de la medalla de Macarenco porque Neil es un pedagogo inglés que desarrolla un proyecto muy alternativo que se llamó Summerhill una escuela que hasta el día de hoy existe la dirige su hija que nunca ha sido reconocida por el gobierno inglés siempre tuvo muchos problemas muchos momentos que la quisieron cerrar y bueno es una escuela de inspiración no sé si ustedes ubican esos ámbitos pero de psicoanalítica reijiana que no es lo mismo que freudiana reich fue como reich virgen reich fue como la derivación sacó la conclusión llamémosle izquierdista de las tesis de Freud o sea Freud dijo aquí hay que hacer aquí hay una represión sexual pero Freud siempre dijo al final el malestar de la cultura en realidad represión igual civilización o sea aquí no es liberarse digamos pero virgen reich dijo no o sea aquí si represión es lo que está descubriendo Freud en realidad lo que hay que hacer es liberación sexual y lo juntó con una idea izquierda socialista de que por lo tanto parte de la opresión o sea juntó la opresión de clases con la opresión sexual y el pensamiento religiano encarnó en la pedagogía y de hecho se escribían con reich con Neil y bueno es una pedagogía en la cual el niño tiene la absoluta libertad para ir a clases para construir su horario para tomar decisiones o sea una idea también medio russoniana del niño digamos como alguien que si es dejado libre él va a sacar lo mejor de sí o sea como claro eso es como muy distinto a Macarenco que quería formar el carácter de los niños digamos y eso tenía que hacerlo alguien fuerte con una personalidad fuerte pero evidentemente son parte de las tradiciones bueno y el otro aquí es Celestine Feinett también un pedagogo que me gusta mucho él partió como siendo parte de la escuela nueva pero pero se radicalizó encontró esto porque la escuela nueva era como muy endulcorada así entonces se volvió mucho más radical en las tesis y y Feinett bueno yo creo que yo creo que es el pedagogo donde más se intenta resolver algo que en ese momento parecía importante yo no sé claro hay que repensar el tema pero esta idea de rejuntar el trabajo manual e intelectual enseñar a los niños a través del trabajo pero a través de una idea no alienada al trabajo o sea ahí late una visión crítica del trabajo en el mundo capitalista que separa justamente este momento intelectual de este momento práctico entonces en una escuela Freinet en un momento hubo muchas escuelas freinetianas lo que no podía faltar era una imprenta ahora ustedes dirán bueno hoy día será un bloco pero en ese tiempo era una imprenta y por qué tenía que haber una imprenta porque Freinet tiene una proposición bueno tiene muchas proposiciones pedagógicas él inventó muchas las cosas que hoy día están y que lamentablemente perdieron como su carisma inicial o sea Freinet que no había leído a Foucault obviamente eliminó la tarima en la sala de clases o sea bueno hasta el día de hoy ayer me tocó ver una conferencia de una tarima bueno Freinet entendió que la arquitectura tenía que ver con las relaciones pedagógicas y la sala Freinetiana elimina la tarima parece un detalle pero no es un detalle o sea elimina y por lo tanto va reconstruyendo una relación más horizontal bueno inventó los viajes o sea las salidas guiadas fuera de la escuela inventó el diario mural la escuela la aula Freinetiana tenía muchas cosas tenía una mesa de experimentación creo que él fue que trató que las mesas de la silla fueran móviles o sea creo que la biblioteca escolar o sea la biblioteca de aula también es Freinetiana pero y bueno y uno de sus inventos pedagógicos que considero yo más interesante es lo que él llamó el texto o el dibujo libre y el texto y el dibujo libre era al principio de las clases o sea al principio de un semestre en fin proponer a los niños que escribieran en algún momento un texto sobre el tema que quisieran cuando quisieran solo que en algún momento había que leerlo entre todos los textos libres o los dibujos libres y yo creo que ahí estaba latiendo la intuición de que uno aprende aquello que está en disposición de aprender por lo tanto era lo mismo que escribieran los niños lo importante es que escribieran que se encontraran con algo que efectivamente les naciera bueno pero leían los textos votaban que eran los mejores aparte yo creo que no habría que seguirlo porque un poco competitiva pero los mejores textos los propios niños que lo habían escrito los iban a imprimir en esta imprenta y luego lo distribuían por correo escolar porque también eso viene con Feinet o a sus compañeros entonces bueno él tenía la idea de que de que se reconstruía de esa forma o sea de que el niño tenía una idea completa del trabajo creaba el texto él con sus manos lo imprimía y él lo distribuía entonces pensaba que que en prácticas de esa naturaleza estaba de alguna forma enseñando un trabajo en cierta medida desalienado completo en su en su formulación bueno ese era Celestine Feinet bueno yo creo que había un movimiento de pedagogos súper importante entre inicio del siglo XX y las primeras décadas de 1950 pero la década de 60 como bien dice un autor ya un metrilla ensayo sobre la escuela un pequeño libro que les recomiendo de hecho tiene un capítulo que se llama Pedagogía Socialista son como juntó como cuatro ensayos que alguna vez escribió bueno él dice que la década del 60 fue como la la gran década en que se escribió contra la escuela y de hecho dice bueno lamentablemente la mejor literatura era contra la escuela y pero críticas muy diversas o sea críticas que se yo que la crítica conservadora que empezó a decir bueno pero esta escuela media diviniana que está preocupada de la democracia y de los ciudadanos si aquí el tema es formar capital humano entonces empezó ahí el gran exponente de aquello de aquello estoy hablando fin de los 50 comienzo de los 60 de esa lectura conservadora que después va a ser es de los orígenes del neoliberalismo es Gary Becker y el texto del capital humano ¿por qué? porque en el fondo establece que la educación tiene otro objetivo no es formar ciudadanos no es que esa cuestión es una pérdida de tiempo ustedes no van a creer pero Dewey terminó muy vilipendiado en Estados Unidos por los conservadores que lo acusaban entre otras cosas porque sus ideas fueron influyentes o sea lograron llegar a la educación pública lograron llegar al mundo del sistema educativo lo acusaron los conservadores y no es un chiste de que el avance en la carrera espacial la estaban ganando los rusos por culpa de Dewey y que había que poner aquí objetivos digamos mucho más claros de formación que cómo era esta cuestión en fin de tanta de formar ciudadanos o sea bueno Gary Becker con la idea del capital humano o sea aquí que que la educación lo que tiene que hacer es generar capital humano generar un concepto el premio Nobel y de ahí claro hay un giro o sea le da un fundamento distinto a la educación y eso es lo que hemos vivido en los últimos 40 años y por eso Dewey es alguien que pierde una pelea en un momento o su idea pierde en un momento una pelea pero hoy en día bueno nuevamente también comienza la pregunta bueno pero cuál es el sentido de la escuela y bueno qué es el cuento del capital humano también bueno después lo podemos analizar pero esa la genealogía del neoliberalismo actual está ahí partió por la vía de darle un sentido o una importancia económica a la escuela que en ese momento no existía y luego se abrocha esa teoría con una teoría pedagógica que bueno nace en Inglaterra que es una de las escuelas efectivas que ha llegado a Chile leía a veces de otra manera leía a veces como algo progresista pero su origen es una efectividad asociada a generar capital humano bueno pero yo decía que la década del 60 es la década como dice Trilla en que los mejores textos son contra la escuela Illich Iván Illich critica la escuela como institución y dice hay que irse a la escuela la escuela lo hace desde la izquierda o sea aquí hay que formarse en las comunidades en las comunas la escuela está liquidada porque es una institución y todo lo que se institucionaliza o sea está la crítica anti-institucional que tuvo su fuerte no es cierto en la antipsiquiatría o sea esto de de internar a las personas con enfermedades psíquicas bueno era equivalente también a institucionalizar el proceso pedagógico bueno está Illich está la crítica conservadora de darle un valor económico a la educación pero hay una crítica a la escuela desde la sociología marxista y que uno no podría no considerar que es parte de la historia de las ideas socialistas en educación y aquí hay tres exponentes un filósofo y dos sociólogos Althusser que genera un texto que yo creo que es tremendamente influyente en una generación completa de personas de izquierda sobre la educación y que se llamaba los aparatos ideológicos de Estado y bueno básicamente ahí la teoría es que en realidad la educación no solamente es como un reflejo de la sociedad sino que es un aparato de reproducción de una determinada dominación de clase dominación social etc entonces la consecuencia práctica que esa crítica genera bueno no son tan radicales como Althusser Bourdieu y Benstein de hecho Benstein que yo creo que hace un trabajo bueno él no aceptaría ser ubicado entre los teóricos de la reproducción social de hecho explícitamente lo dijo y vamos a hacer esto que estoy haciendo aquí es un abuso pero pero en el fondo él también estudió la idea de la reproducción social en la escuela pero la estudió a través de los códigos lingüísticos o sea él sostenía que los profesores o sea que la reproducción social de la escuela no se daba como en cualquier parte se daba a través de la manera como nosotros hablábamos por ejemplo en la escuela es decir como que el profesor tenía un lenguaje para los estudiantes de las clases trabajadoras y un lenguaje para los que eran de las élites que se les hablaba distinto que se les enseñaba algo distinto a algunos se les enseñaba más a obedecer y a los otros a mandar en fin o sea y por lo tanto esa crítica bueno es una crítica que puede desconstruir después una práctica pero en general ellos hacían una crítica bueno que se le denomina a veces estructuralista y por qué qué significa en este caso estructuralista es que hace desaparecer como los sujetos dentro de la escuela o sea desaparecen los profesores los estudiantes no porque ellos no supieran que había profesores estudiantes dentro de la escuela sino porque consideraban que no era demasiado importante desde el punto de vista de que finalmente más allá de la voluntad de los profesores o de los estudiantes la escuela hacía una determinada función social que era esta reproducción bueno la crítica tenía base empírica fue fulminante digamos y yo creo que produjo un efecto como que Dewey la escuela nueva Freinet que eran como una especie de ingenuo digamos como unos idealistas o sea como gente bien intencionada que quería cambiar el mundo a través de la pedagogía pero que estaban hablando si la escuela tenía otra función o sea estaba hecha para otra cosa y bueno y eso generó un pesimismo pedagógico o sea en ese momento muchos dijeron bueno que vamos a seguir en la escuela o sea si esto es la escuela no hay mucho más que hacer bueno si esta conferencia terminara acá nos iríamos para acá se acabó la pedagogía y la escuela pero bueno se acabó la pedagogía socialista y todo eso porque claro en ese momento como que la reflexión era bueno aquí hay que conquistar el Estado y después vemos digamos o sea o hay que tomar no sé el poder suficiente como para que estos aparatos ideológicos reproductivos digamos pudieran ser cambiados pero si no cambia eso o sea ¿qué vamos a hacer en la escuela? pero bueno la historia también siguió su curso y yo creo que esta crítica es súper justa y hay que como que incorporarla pero pero no hay que paralizarse desde el punto de vista pedagógico esta crítica yo creo que el problema se traduce en una parálisis de de la pedagogía y bueno la historia también siguió su curso y aquí junté unos autores así que no sé si se puede juntar del todo pero los junté pero tiene un sentido o sea no tampoco hay una Freire Armas y Apple Apple perdón Michael Apple ¿en qué sentido? bueno Freire yo creo que juega ocupa un lugar extraño en esta historia que estoy haciendo yo un lugar extraño en el sentido de a qué época pertenece porque porque él tiene como toda esa energía y fuerza y cierto optimismo esa idea de que la voluntad de los sujetos es importante que en realidad la tenían todos los pedagogos que algunas maneras hemos visto pero él claro su trabajo es justo en la década del 60 y del 70 es decir justo en la época en que comienzan a predominar estos discursos más estructuralistas sobre la educación y por lo tanto él no podría uno ubicarlo como en el movimiento anterior al 50 pero tampoco obviamente puede ubicarlo uno como parte de esa crítica estructuralista sino que traspasa esa época y yo creo que bueno Freire son muchos sus aportes pero yo creo que en este momento yo por lo menos recuperaría un par de ellos que uno es en el ámbito del conocimiento y del saber o sea yo creo que Freire hace una ruptura epistemológica que yo creo que es de las más radicales o sea si ustedes pensaban en esto de Dewey que había que partir de la escuela nueva el interés del niño el currículo el interés del niño bueno aquí no es solo el interés del niño sino que es el saber que traen todos los sujetos del cual hay que partir y bueno esto que es como un eslogan todos aprendemos de todos es en realidad una posición epistemológica súper radical porque en realidad significa que nosotros vamos a partir no solamente de los intereses vamos a partir de los saberes de las personas y todas las personas traen un saber y yo diría que yo diría que ya la idea de currículo en Freire no aparece mucho son esos sujetos que empiezan a construir su currículo para seguir manteniendo la palabra y bueno las otras intuiciones potentes bueno más que intuición como que el carácter político de la pedagogía o sea uno está en algún lado o sea está del lado de los oprimidos no está del lado de los oprimidos o sea ese carácter político freireano yo creo que o sea la toma de partido de la pedagogía y yo creo que y lo otro que claro destacaría y por eso hago el puente con Habermas yo creo que Freire está en realidad el dispositivo de la conversación como el dispositivo de la conversación como como dispositivo emancipador o sea que hay algo en el hecho de que conversemos dialoguemos que tiene un potencial emancipador y estaba pensando si Freire ahora le iba a Habermas no sé Freire cuando murió Freire los 80 teoría de la acción comunicativa como el fin de los 80 bueno no sé voy a buscarlo porque en realidad sería interesante saber si hubo algún diálogo o encuentro pero después lo han hecho varios autores varios autores han trabajado este puente entre entre Habermas y Freire básicamente en ese punto en el punto del dispositivo del diálogo como un dispositivo con potencialidades emancipadoras porque bueno ustedes saben Habermas no lo vamos a explicar acá además su acción comunicativa son dos tomos así pero yo creo que si uno tuviera que decir dos o tres cosas de Habermas yo creo que una bueno en Habermas el tema del lenguaje de la comunicación a través del lenguaje el telos él dice el telos o sea el fin del lenguaje humano es el entendimiento o sea uno puede usar el lenguaje para manipular al otro para hacer todo tipo de tropeerías con el lenguaje pero en el lenguaje en el lenguaje mismo in situ en él está la posibilidad del entendimiento humano o sea puede ser usado para el entendimiento humano ahora que no se use es otra cosa pero dice está ahí está en acto vamos a ver en potencia la posibilidad de hacer el lenguaje con fines de entendimiento y si es así las personas lograrían ser capaces de reconocer los mejores argumentos bueno hay una frase de Haverma que dice la única coacción legítima es la coacción del mejor argumento o sea tenemos por lo tanto las mismas condiciones todos los seres humanos sería algo como universal la posibilidad de usar el lenguaje en ese sentido crear comunidades ideales de habla comunidades ideales de habla son comunidades en las cuales todos los que están allí presentes se proponen usar el lenguaje con un fin de entendimiento ahora nosotros podríamos y además él dice eso no es una utopía es una anticipación contra fáctica que suena extraño pero no es tan extraño una anticipación contra fáctica es que es algo que 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 tú puedes cambiar ahora o sea una utopía es algo que tú tienes que trabajar para llegar a ello pero nosotros que estamos aquí sentados bueno yo estoy parado y usted sentado podríamos declararnos comunidad ideal de habla y empezar a usar el lenguaje con fines de entendimiento de emancipador y no necesitamos nada más que nosotros que estamos aquí o sea es una anticipación contra fáctica porque es algo que puede cambiar al tiro inmediatamente o sea depende no sé de qué depende porque no tampoco veo que se constituyen comunidades de algo en todos lados o sea hay algo que lo impide bueno se ha criticado a veces a Habermas que su teoría de la comunicación humana como que muchas veces tiene una abstracción tal que como que elimina los componentes de luchas de poder la idea misma del poder entonces pero pero bueno es una crítica que o sea por ejemplo de la latinoamérica me olvido en este momento el nombre pero 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 él dice bueno aquí hay un mexicano alemán ética de la liberación nadie lo conoce bueno pero él por ejemplo propone y dice lo que le pasa por ejemplo a la teoría de Javier Maciana o de Apple es que por ejemplo el oprimido necesita otro recurso lingüístico ya que estamos hablando de lingüística necesita el recurso lingüístico de la interpelación o sea yo para entrar a una comunidad de habla o sea no me van a invitar digamos a los oprimidos no los van a invitar a una comunidad ideal de habla él tiene que recurrir a otro código en este caso la interpelación para poder entrar o sea ahí entonces claro eso ya devuelve como la historicidad al fenómeno del lenguaje o sea está inserto en una historicidad que hace que no podamos convertirnos en comunidades ideales de habla de manera espontánea pero él dice pero si nosotros quisiéramos lo volvíamos a hacer aquí y ahora pero quizás bueno es por lo tanto un dispositivo de diálogo que yo creo que entra con mucha fuerza en esta idea emancipadora y yo creo que bueno en Freire en Nacruz fuertemente también yo creo que hay una cosa importante que lo que ocurre es un poco el regreso del sujeto de los sujetos dentro de la escuela o sea se termina esta cosa tan estructuralista y por lo menos en autores de este tipo vuelve el sujeto el sujeto el profesor el estudiante vuelve la historia hay historia adentro o sea bueno por ejemplo hay mundo de la vida diría el mismo Habermas o sea no es solo sistema la escuela es sistema y mundo de la vida y por lo tanto si es mundo de la vida hay cosas que ocurren como autónomamente de parte de los personajes ahora hay escuelas más colonizadas sistémicamente sí pero también hay escuelas más entregadas al mundo de la vida a las conversaciones con fines de entendimiento a las conversaciones con fines de establecer solidaridad entonces vuelve vuelve en estos autores la idea del mundo de la vida y vuelve la idea de los sujetos vuelve la idea de la historia bien bueno ya no voy a hablar tanto más yo creo ya voy ahí terminando pero me pareció importante traer otro autor que yo creo que hace algo interesante desde el punto de vista de esta genealogía o reconstrucción de un pensamiento crítico socialista en la educación en la pedagogía que es Ranciel el famoso libro este del maestro ignorante porque bueno no sé si alguno de ustedes ha leído el maestro ignorante acá usted que bien podría hacernos un resumen no no un ignorante le puede enseñar a otro ignorante a lo que no sabe que era lo que había comenzado a decir al principio y también yo conecto algunas de estas cosas con Pablo Freire a ver también porque en el fondo Pablo Freire se da cuenta en su proceso de de acción pedagógica que en realidad no es un portador del saber que le va a decir a nosotros qué es lo que tienen que hacer cómo tienen que hacerlo sino que se da cuenta en esa experiencia que en realidad son nosotros los que los que tienen cosas para decir entonces yo creo que tiene sentido en cuanto a a reconocer al maestro no como un un conocedor y un y un ser que va a iluminar a nosotros sino más bien una especie de mediador de de la acción pedagógica o sea la acción pedagógica es en el fondo esa experiencia ese momento en el que todos podemos conversar y decir y descubrir cosas nuevas eso por lo menos es la condición que yo hago con Freire pero creo que es un texto en particular que es muy muy importante de leer para quienes nos hemos dedicado a la educación porque de construye esa idea del rol del rol pedagógico claro pero pero lo hace de manera bien bien original pienso yo Ranciere en realidad uno nunca sabe si el libro El Maestro Ignorante es un libro de Ranciere o de un pedagogo llamado Yacotop porque Ranciere dice que él va a recuperar un pensador olvidado en la pedagogía en la historia pedagógica francesa y mundial yo creo que nadie ha ido a hablar de Yacotop hasta que salió este libro bueno alguna gente sí él dice que Yacotop es una centricidad dentro de la historia de la pedagogía y que por eso nadie lo escuchó mucho en su momento ahora cuál fue su tiempo su tiempo Yacotop fue joven en la revolución francesa fue revolucionario lo exiliaron a los Países Bajos ahí ahí empieza a ser un descubrimiento importante que es el que da origen a este pensamiento y que es el que Ranciere trae ahora ¿cuál es lo que Yacotop propone? bueno uno contradice una tesis clave de la revolución francesa y de la modernidad que es que la educación va a ser el gran vehículo para superar las desigualdades él dice lo que tiene que hacer la pedagogía es en cada acto verificar la igualdad de las personas no trabajar en la lógica de superar la desigualdad porque el saber siempre va a ir produciendo desigualdades o sea este es un camino que nos lleva eternamente a o sea dicho como en palabras más actuales es como pensar la educación como déficit o sea yo creo que era la crítica que hacía Yacotop o sea aquí hay personas que saben menos ustedes que tienen menos capacidades unos que conocen menos entonces yo voy a venir digamos a poner este conocimiento y él decía no ahora la tesis no es tan fácil de aprender pero él decía lo que yo tengo que hacer es en cada acto pedagógico verificar que todos somos iguales y esa es la utopía de la igualdad no la utopía de creer que hay que hacer acciones para que unos vayan siendo iguales porque no han tenido en fin o sea él por ejemplo él 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 trabajó como preceptor de un niño que hoy día uno diría con necesidad de educativas especiales y y eso tenía la misma tesis o sea él consideraba que bueno él tiene una tesis más radical que dice que todas las inteligencias son iguales eso lo contradice que hoy día dicen que hay inteligencia musical etc pero yo creo que él más bien pensaba como que el profesor tenía que ponerse siempre en disposición no de superar los déficits de los alumnos sino de demostrar de que ellos tenían iguales capacidades y eso es como un giro así violento porque en realidad toda la pedagogía moderna o sea nosotros no podemos pensar si no es pensando de que vamos a ir a dar educación para que los niños y los jóvenes sean más iguales si ya son iguales eso es lo que dice Yacotov ya son iguales bueno temerán pero hay algo ahí ¿no es cierto? y bueno y lo otro que descubre Ranciere Yacotov es que Yacotov cuando va a dar a Holanda me parece medio exiliado bueno le dan como trabajo enseñarle a unos holandeses francés y y él no sabía holandés y bueno y lo otro no sabía en francés entonces bueno se consiguió un libro en que había qué sé yo unas traducciones se los pasó y dijo esta cuestión va a fracasar porque aquí no logramos comunicarnos en nada bueno y pasó sorpresa aprendieron entonces a partir de ese insight o descubrimiento dijo uno puede enseñar cosas que no sabe y si uno puede enseñar cosas que no sabe es porque en realidad podemos aprender mucho más unos de otros y y bueno y quizás la otra tesis que se complementa con eso es que él dijo uno comprende cosas sin que necesariamente se las explique o sea hay cosas que a uno le explican y las comprende pero también hay muchas cosas que uno comprende sin ser explicadas y la gran el gran mito de la pedagogía es la del profesor explicador y él dice bueno hay cosas que se comprenden sin explicarse yo trabajo ahora bastante de hecho estoy haciendo un curso que se llama cine educación y y y y y parte de la tesis del curso es que es que el cine es un maestro ignorante porque enseña cosas que no sabe que está enseñando porque las personas aprenden cosas que el director no se propuso enseñarles porque la gente entonces aprende porque no sabemos cómo la gente aprende al final digamos ese es el problema que yo creo que repone este libro o sea ese tema no hemos logrado descifrarlo completamente ustedes si aprenden algo hoy día quizás no es lo que yo he enseñado es algo que está en su conexión con su historia su biografía y hubo una frase y quizás se fueron para allá y eso es lo que aprendieron y no tiene que ver exactamente entonces el proceso mismo entonces finalmente no sé si esto lo dice Ranciero y Jacotov más bien lo que debería ser el profesor cuando uno dice bueno pero como esto todo esto se traduce alguna acción pedagógica yo diría que lo que él propone son acciones pedagógicas yo lo voy a llamar así de banda ancha o sea que más que enseñarle qué sé yo la reproducción de las plantas digamos por decir algo uno enseña algo así mucho más amplio en que eso está ahí pero da muchas más oportunidades a conectar con el estado de interés de conciencia de su biografía en que están cada uno de sus alumnos o sea uno no tiene que enseñar algo así tan concreto sino que proponer actividades pedagógicas amplias y dar la libertad y para que las personas encuentren su su momento de aprendizaje entonces bueno yo creo que yo creo que me pasé tenía otra lámina que creo que se me quedó no bien bueno no importa bueno Ranciel era el último autor que quería mencionarle en este cóctel digamos por decirlo de alguna forma entre Dewey Montessori Macarenco Neil Rainet Freire Bourdieu Passeron que no apareció ahí pero Benzen Freire Habermas Apple bueno ahí hay algo o sea hay pistas hay visiones como qué es la escuela cuál es el sentido de la pedagogía cómo entender el conocimiento cómo entender la producción de saber etcétera y y bueno las dos últimas láminas tienen que ver con tratar de hacer un pequeño resumen muy sintético de como señas de identidad de lo que podrían ser ciertas ideas socialistas hoy pero conectadas con esta historia pero antes de llegar a esa lámina y esto sí que está muy muy prematuramente o sea muy muy básicamente bueno y Chile cuál es la historia de la idea socialista en educación en Chile hay algunos libros que se han escrito por ejemplo está una profesora la Escuela de Nuestras Manos pero que bueno el nombre es un poco pero es la historia en el fondo de la pedagogía más bien como diría yo diría no solo anarquista en realidad hay experiencias distintas pero en general son experiencias como autónomas del Estado experiencias pedagógicas del siglo XX pero bueno pero ahí hay ciertos hitos que yo creo que hay que reconstruir algunos son los ensayos pedagógicos anarquistas y progresistas de comienzos del siglo XX la pedagogía mancomunal que se proponía eran escuelas autónomas del Estado enseñaban las primeras letras pero también temas de interés de los trabajadores o sea él tenía un sentido como educación política esto en 1906 bueno esto es muy potente el proyecto pedagógico de la Federación Obrera de Chile inspirado en Ferrer Guardia ya vimos quién fue Ferrer Guardia entre 1921 y 1926 se crearon varias escuelas racionalistas también llamadas Federadas en Chile luego vino las escuelas experimentales que yo creo que deben ser recuperadas como parte de una tradición progresista en pedagogía en Chile o sea el Plan San Carlos primero y luego la creación de estas escuelas experimentales bueno de fuerte inspiración de Igueniana varios de los de los grandes pedagogos chilenos conocieron a Iguen se formaron en Estados Unidos con él ¿cómo se llama? Salas la profesora bueno pero dos o tres pedagogos importantes que dieron vida a esto conocieron a Igueniana o sea hay una historia ahí de vinculación bastante directa y por lo tanto las ideas deben influir mucho en todo lo que son las escuelas experimentales luego vino la experiencia de las escuelas consolidadas yo creo que más politizadas que las escuelas experimentales más radicalizadas ahí está Iván Núñez Lautaro Videla la escuela consolidada de la Dávila etcétera luego viene lo que yo llamaría un trauma en el pensamiento socialista chileno que fue el proyecto de la ENU y digo un trauma porque quedó quedó como quedó en la mente como un fracaso y yo tengo la teoría que si la izquierda no procesa la ENU de alguna forma se dice bueno esto fue esto quiso esto falló en fin o sea si logra volver a hablar también de ese tema como que el pensamiento socialista quedó interrumpido ahí quedó como quedó como raro quedó como traumatizado y la ENU en realidad claro si uno lee el texto que por ahí lo tiene David claro tiene una cierta frasiología la EPO que se yo el hombre nuevo en fin que fueron cosas que asustaron mucho a la gente en esa época y generó una reacción muy fuerte de la iglesia de los conservadores que esto era una cuestión era como no sé como Mao Zedong digamos o sea que venía una cuestión pero ¿qué ideas latían en la ENU? que son parte de las ideas de todo el siglo XX que yo ya básicamente cuando saldaba de la Escuela Nacional unificada unificada que además era una frase una expresión que usaban lo de la Escuela Nueva era básicamente la idea de que la escuela justamente debía ser debían estar juntos hombres y mujeres distintas clases sociales pero también lo humanista y lo técnico esa era la gran unificación que se proponía bueno y eso tenía que ver con el trabajo manual e intelectual el proyecto en el fondo ENU era el proyecto de escuelas polivalentes de lo que hoy día se llama la polivalencia o sea donde convive pero claro hoy día no se hace en base una reflexión muy profunda pero donde conviven toda esta forma de saber o sea una escuela en que estuviera que se yo la educación artística la educación técnica y la educación científico humanista y que todos pudieran tener el acceso a todos esos conocimientos o sea eso era como pero claro eso fue visto como homogenización como obligar a todos a tener que hacer trabajo manual o sea ya de ahí a trabajo forzado había un paso digamos o sea o que los niños dirán por ejemplo en la pedagogía socialista eso lo dice Terilla y en su texto el trabajo infantil no es vilipendiado ojo no el trabajo infantil o sea el movimiento socialista fue el que abolió el trabajo infantil en el mundo laboral en el mundo del trabajo pero Terilla dice pero pero la idea del trabajo que los niños trabajen no obligadamente que hagan cosas en fin o sea también lo decía Neil que era un libertario que se llevó a trabajar los niños en el jardín o sea o Freinet tenía unas huertas o sea estamos hablando de esas cosas o sea no es algo peyorativo no es algo tampoco o sea por qué es tan claro que el niño tiene que estar sentado ahí escuchando las teorías científicas o humanistas no necesariamente entonces bueno hay siempre una valoración del trabajo manual físico en la idea de la pedagogía de orientación socialista y bueno ya después del 73 hay que investigar más lo que fue la Hedge y el PIE la Hedge era una organización gremial pero tenía un pensamiento también y el PIE digamos yo creo que mantuvo un cierto pensamiento crítico en los 80 bastante vinculado como a Pablo Freire la educación popular etc ahora no voy a meter del 90 para adelante creo que daría para otra conversación y bueno y lo último que quiero ah no esta lámina también creo que es importante porque como que seguí la idea de autores por una parte y rápidamente quiero señalar que aquí hay como yo creo que tres vertientes que claro hay autores pero son más dispersos quizás no son necesariamente autores pedagógicos también muchas veces o sea que vienen del mundo de la pedagogía pero yo creo que no se puede reconstruir un pensamiento pedagógico de orientación socialista si tú no incluyes feminismo y toda la investigación que existe sobre el tema de la mujer en las escuelas si no distingues entre educación mixta y coeducación entendía la coeducación como como un proceso que tiene que ver cuando tú ya tienes una escuela mixta pero los procesos de discriminación no terminan allí pedagogía y multiculturalismo o sea también mucho en la tradición socialista era medio homogenizador bueno Macarenco yo creo que era como aquí había una forma de ser digamos que proponer digamos yo creo que en eso también el pensamiento socialista en pedagogía tiene que obviamente dar un giro y lo ha ido dando o sea una cosa es una igualdad en cierto nivel de las cuestiones y otra cosa es la diversidad posterior o sea hay una hay una o sea no hay que confundir desigualdad con diferencia la desigualdad se debe combatir pero no no las diferencias no las diferencias en base a identidades de género etcétera digamos y culturales entonces el desafío de una pedagogía de la diversidad y también bueno el desafío de la pedagogía y la inclusión de todas las diferencias de eso poco hablaron tampoco un poco todos estos autores que yo les señalaba o sea entonces estas tres estas tres vertientes tendrían que estar presentes en un proceso reconstructivo y y bueno ahora sí concluyo con dos láminas pero las voy a mencionar no más o sea entonces bueno ¿cuáles podrían ser señas de identidad de una pedagogía de orientación socialista? bueno es una escuela de una pedagogía crítica democrática emancipadora Dibu y Freire Habermas por día Rensier o sea por ahí hay que buscar las pistas una pedagogía que piense en términos contemporáneos el tema de la división del trabajo manual e intelectual porque yo creo que sigue siendo algo que está allí y que genera un tipo de pedagogía alienada Freinet pero muchos otros la regularización del trabajo no alienada en la formación en un sentido de comunidad y colectivo Freinet Macarenco fomentar prácticas de autogestión educativa y autoformación Freire Ferrer Guardia Desarrollar una pedagogía de la inclusión y de la diversidad multiculturalismo femenismo necesidad educativa y especial y por último bueno una visión diferente de la construcción yo creo que esto es como súper fundamental o sea no es solamente otra escuela es otra pedagogía es otra es otra noción del saber y del currículum y yo creo que ahí hay que hacer dialogar a bueno Degui, Freire Ranciere si me olvido Ranciere pero en esta idea de cómo aprendemos Degui los intereses pero la radicalización de Freire en el tema no es cierto de la importancia de los saberes que todos traemos eso de los saberes que todos traemos está también en Ranciere y ya contó y bueno y más en lo actual una pedagogía en realidad si va a ser de orientación socialista tiene que estar tiene que tiene un adversario o sea no es tampoco una cuestión así media así como que ocurre como en cualquier lugar o sea tiene un adversario y ese adversario es el neoliberalismo o sea el neoliberalismo el neoliberalismo construyó una propuesta educativa tiene una idea de lo pedagógico que es un poco bueno el control el control de de la profesión docente por ejemplo o sea esto de que sean hiper evaluados no es una casualidad es una forma de control la prueba estandarizada una idea de calidad que excluye como como cualquier idea formativa que está reducida a lo que son estas pruebas estandarizadas bueno etcétera etcétera o sea ahí hay o sea la reconstrucción de un pensamiento de orientación pedagógica de orientación socialista es para enfrentarse a un adversario histórico concreto ahora después será no no sé pero en este momento es eso o sea y por lo tanto tiene que ser pensado también en ese sentido o sea no hay que ser un gran un gran chano digamos como para entender de que la educación es un espacio de lucha de hegemonía y de construcción de sentidos comunes dentro de la sociedad y en eso aunque hayan ocurrido todos los cambios que han ocurrido la pedagogía la escuela sigue siendo fundamental y los profesores también así que bueno eso es un poco lo que les traía para hoy día y espero que haya sido de vuestro interés y bueno conversemos un poco preguntas reflexiones que generen estas ideas ¿sí? no, no más que la pregunta son como vínculos que ideas que vuelvo como conectando con todos estos autores todos estos representantes que hablan acerca de la educación y el crecimiento pedagógico además aprovechar de comentar que estoy leyendo los pensamientos pedagógicos de la Gabriela Mistral que es un texto que salió hace poquito no sé hace cuánto tiempo de tres meses no sé de hecho la presentación del libro fue creo que el 28 de marzo en el GAM que hizo una compilación del pensamiento pedagógico la Universidad de Valparaíso no sé quiénes participaron en esto pero se llama algo así de pasión por enseñar y es bien interesante también indagar en ese pensamiento pedagógico porque la Gabriela Mistral la ha reconocido más bien desde la literatura en el entendido que fue profesora además entonces creo que es bien interesante y en el libro de la Gabriela Mistral la primera parte aparece una cita que ella en el fondo hace un comentario a los que la criticaban en ese momento por ser profesora sin haber sido universitaria digamos sin haber estudiado en la universidad entonces parte hay una cita en el libro donde dice bueno ustedes que me critican porque yo no tengo en el fondo ese reconocimiento como un título pero en el fondo ella va colocando también sus ideas acerca de lo que es la pedagogía y conecto eso también con esto de quién puede enseñar quién puede enseñar si acaso de lo que por ejemplo plantea Ranciere el maestro es un mero explicador o sea hay algo más ahí que pasa en esa acción pedagógica si el sentido de la acción pedagógica es la emancipación por ejemplo que también lo plantea Ranciere y ahí con lo que dice Freire de la liberación de lo oprimido del diálogo la palabra también de hacer circular esa palabra y la que voy a mostrar hay una frase que se cita bastante en este texto que dice algo así como no coloquéis la palabra muerta en la boca de los niños entonces es muy interesante ir haciendo esas conexiones que están distintos pensadores de diferentes épocas pero que igual aparecen como elementos sumamente relevantes cuando uno empieza a pensar qué es lo pedagógico a propósito también de cómo funciona actualmente ese sistema como la estandarización estas lógicas de calidad de control también desde la disciplina que se entiende desde la disciplina en el sentido digamos del orden y de la conducta entonces más bien compartir esos vínculos esas cosas a propósito de las feministas que yo creo que también ahí hay un ejercicio pedagógico que habría que indagar porque claro las feministas dicen en el fondo al generar espacios de conversación entre ellas descubren que lo personal es político que quizá también se relaciona con las ideas de Freire con las ideas de Francie con varios autores que también mencionaban como en el fondo hay un ejercicio político en el reconocer que lo personal es político no es una cosa que le pasa solo a ti y ahí la feminista ha hecho yo creo cosas bien interesantes porque se han auto digamos enseñado y han en el fondo generado un sistema pedagógico recuerdo hay un documental del proceso de como digamos de la feminista en Estados Unidos y como se organizan y empiezan en el fondo a hacer clases de temas de interés para ellas y se preparan y estudian y luego se comparten en el espacio de conversación en el espacio donde está circulando una cosa biológica entonces bueno todo eso versus lo que tenemos hoy en día ¿no? que es yo creo que es la tensión que en decirlo ¿qué pasó? ¿en qué momento? ¿en qué momento? ¿qué ha pasado? y quizá ahí sería bueno no sé si usted se puede referir un poco más acerca del capital humano o quizá un poco acerca de cómo ve esa como fractura o no sé cómo llamarlo entre todos estos pensamientos que conducen hacia un ámbito más social más humano de lo que es la pedagogía y en lo que tenemos hoy digamos que cómo comprenderla desde esta lógica de la vida bueno hay hartas cosas allí mucho planteado sí bueno uno yo creo que en esta si uno tendría que construir una historia como de las ideas progresistas críticas y socialistas en Chile yo creo que efectivamente que había mis charles importantes es bien importante ella ella fue parte del movimiento de profesores de la década del 20 pero activamente de las organizaciones o sea las reformas de 1928 y 1929 y las propuestas que hacen los profesores que para ojalmente o sea no sé bueno si para ojalmente las toma Ibañez en su primera que era más bien en la dictadura pero Ibañez era un gran cooptador cuando leía la historia de Chile en el fondo Ibañez como un gran cooptador él creó él asumió el código del trabajo por ejemplo en 1931 1930 pero bueno era un tipo populista de derecha en fin pero en un momento como que les compra a estos profesores el proyecto después lo cierra y creo que exilia a varios de ellos digamos o lo relega en fin pero y porque es importante ese movimiento de pedagógicos reformistas de 1928 por ahí donde estaba Gabriela Mistral es importante porque no todas las reformas en educación o son pocas quizás las reformas en educación que han sido encabezadas por profesores yo creo que bueno hoy día se les trae tanta energía a los profesores digamos que que se les limita en su condición de intelectuales y por lo tanto bueno no es casualidad que entre los 90 a la fecha nunca ha sido ministro de educación un profesor son economistas en general la mayoría bueno pero esa reforma tiene esa gracia es una reforma hecha por profesores en gran medida por ejemplo en el movimiento de la escuela nueva muchos venían de otras profesiones que son Montesori era médico bueno digo era filóso pero se hicieron pedagogos o sea son pedagogos se hicieron pedagogos no 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 era como que se yo los sociólogos de los 60 que no se hicieron pedagogos sino que miraron ahí la escuela y dijeron reproducción social punto entonces el primer movimiento eran de pedagogos aunque no todos venían de la pedagogía pero se hicieron pedagogos ya digo y tenía una escuela bueno dentro de una universidad pero tenía un proyecto de escuelas concreto o sea todos ellos se fueron a las escuelas y dentro de Chile bueno ese movimiento que y por tanto Gabriel Amistrales es parte de un movimiento que son de profesores entonces yo creo que ese ese movimiento de la segunda década de la parte final de la década del 20 que igual conecta con con lo de la FOCH es súper importante en la historia de las ideas críticas progresistas en Chile y que bueno al final también después de Ibañ y todo eso pero igual desembocan en las escuelas experimentales en las escuelas consolidadas o sea son ideas que avanzan retroceden pero que pero que van volviendo o sea no hay que ser pesimistas en ese sentido bueno lo otro es que teniendo como algunas cosas así que sea aquí o sea por ejemplo yo creo que Jacotó o sea y Ranciel le dan fundamentación a algo que se habla harto hoy en día que es sobre la autoformación por ejemplo los estudiantes de mi facultad hacen paro digamos y se va a avanzar la autoformación bueno más o menos es una cuestión pero yo una vez bueno a conversar y dije pero bueno pero cuál es el fundamento de la autoformación en fin no había un fundamento entonces nos pusimos a trabajar con Ranciel digamos o sea solo es posible la autoformación si uno es capaz de aprender cosas sin que mede necesariamente el que alguien sepa más que los otros y sin que mede necesariamente un proceso explicativo porque si alguien si alguien no sabe más que los otros bueno no puede mede ese proceso explicativo o sea si esas premisas no son desconstruidas y no puede haber autoformación pero bueno Ranciel y Jacotov dicen eso dicen que en realidad uno puede enseñar cosas que no sabe ahora ¿qué significa enseñar cosas que no sabe? que igual hay que buscarlas pero uno puede explorarlas sin necesariamente tener un conocimiento llamémoslo erudito y uno por lo tanto puede aprenderlas sin que alguien se las explique entonces si esas premisas se logran desconstruir y logra uno rearmar otro pensamiento pedagógico y de cómo uno aprende bueno estamos en condiciones de fundamentar la autoformación y qué importancia tiene la autoformación es que te da autonomía frente a los que te dicen que tienes que aprender o sea te da un poder te devuelve el poder de aprender a ti y eso bueno para sectores subalternos como diría Granci o para sectores oprimidos como diría Freire es súper importante porque significa que que no es que de todas maneras no sea importante tener conocimientos más institucionalizados académicos pero el proceso fundamental de aprendizaje lo podemos construir entre nosotros pero eso tiene que tener un fundamento o sea no es un puro voluntarismo o sea y eso significa también desarrollar una cierta pedagogía y yo creo que esa pedagogía es como generar situaciones de aprendizaje entre todos o sea y por lo tanto cada uno buscará los conocimientos traerá distintas cosas al grupo o sea ahí hay una dinámica que también implica trabajo o sea pero pero si no es tan clave este personaje que es el que sabe tú le desalmas completamente un dispositivo ya pongámoslo Foucaultiano de saber poder o sea se acabó el poder del que el que funda su poder en que sabe bueno Fernando también decía si podía explicar un poco más lo del capital humano bueno esta es la mía no la puse pero creo que no la puse es una bueno ahí yo pongo un poco en contraste a Dewey con con Gary Becker Gary Becker bueno que es la Universidad de Chicago pero curiosamente era un economista que fue un poco marginado después tuvo el premio Nobel pero al principio tuvo su pequeña travesía en el desierto porque él exploró algo que los otros economistas encontraron que era pura cháchara digamos que era en realidad que él decía que había factores no económicos del crecimiento económico o del desarrollo económico de una sociedad y uno de esos era la educación el ¿cómo es que dice el medio ciego? un análisis bueno pero el subtítulo es de educación o sea él está hablando pero no habla solamente de educación él le pone un valor económico a la criminalidad o sea es el que empieza con esta colonización económica de todos los aspectos de la vida o sea todo puede ser interpretado en términos económicos o sea no sé no estoy bromeando o sea la cantidad de homicidios que la oferta y la demanda y que en fin digamos y que bueno y la educación es el chiche eso o sea entonces él introduce esta idea de que la educación es un factor no económico del desarrollo económico de los países y díganme algunos de los que están acá si en algún grado no creen eso lo que dice Gary Vex bueno eso se llama hegemonía todos de alguna forma lo creemos o sea nosotros entonces pero lo primero entonces efectivamente hubo una coyuntura en Norteamérica en donde los conservadores se fueron con todo con estas ideas medias de Iguiniana que dominaban bastante el sistema escolar como digo lo vincularon también a carrera espacial que los rusos estaban llegando primero a la luna y que eso implicaba por lo tanto que el sistema educativo no y esta idea de que al sistema educativo se le tiene que dar un valor económico parte allí y yo creo que ese es el fundamento del desarrollo del neoliberalismo en la educación lo que pasa que lo que ocurre pero hasta ese momento es una idea que no tiene una pedagogía no está abrochada pedagógicamente es una idea de que la educación tiene un valor económico pero después de esa idea empieza a construirse pedagógicamente con el movimiento de las escuelas efectivas yo sé que en Chile tiene otra connotación las ideas viajan de manera extraña es que hay gente como de izquierda que trabaja por las escuelas efectivas pero en Inglaterra el movimiento de las escuelas efectivas se enfrenta con los de la reproducción social o sea con los burdiecos ¿por qué? porque en el fondo dicen es una crítica de derecha a la crítica marxista de la reproducción social porque dicen miren basta el cuento de la reproducción social aquí hay escuelas que a pesar que son pobres en fin salen adelante y por lo tanto aquí es ponerle descubrir bien cuáles son esas variables críticas y el contexto social bueno esto no importa nada y si importa no tiene el valor que se le ha dado o sea también muchas de las teorías de la reproducción social sobre todo la de Gurdier como que establecía un vínculo súper fuerte entre el capital social de las familias y lo que podía efectivamente un joven o un niño progresar en el colegio o sea se le asignaba mucho más valor al capital cultural que tenían las personas y la escuela podía ser algo pero el capital cultural bueno eso empieza a ser atacado fuertemente por este movimiento conservador de la escuela de efectiva que en el fondo saca el contexto de las escuelas ese es el segundo movimiento o sea pero el primer movimiento es la escuela la educación tiene un valor económico el segundo es en realidad se puede aprender y progresar y el contexto tiene una importancia pero es bastante menor que la que han dicho todo esto extremista y cuáles son esas cuestiones son cuestiones internas de la escuela un buen director como las que tenemos aquí presentes digamos y quizás tienen razón la escuela de efectiva entonces un buen director hace la diferencia un profesor en fin tal 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 pero esto hay que medirlo y estandarizarlo porque hay que traducir en el fondo esta capacidad en algo que sea medible y ahí surge todo el tema de la estandarización en pruebas externas a la escuela entonces se va abrochando algo que es así o sea yo necesito una escuela efectiva para que produzca capital humano y eso se va a verificar a través de pruebas estandarizadas de aprendizaje entonces cuando tú sacas una buena prueba en el CIMSE eso no se dice pero lo que está en las premisas teóricas de eso cuando sacas un resultado de CIMSE es porque ellos creen que tú estás creando más capital humano ahora ¿por qué si uno saca 400 no 300 250 o 180 en el CIMSE? ¿estás creando capital humano si respondiste bien unas preguntas? bueno pero esa es la construcción o sea en un momento la dimensión el reconocimiento de la dimensión económica de la educación del valor económico de la educación se abrocha con una teoría pedagógica y en eso estamos o sea y esto una cosa es una construcción bastante coherente o sea tiene coherencia interna pero tiene premisas súper discutible o sea la calidad ya quedó transformada en el resultado de una prueba estandarizada y la prueba estandarizada recorta los currículums que se evalúan saca otros áreas que no se evalúan reúsa el aprendizaje o sea a lo que es medible o sea aquí el pobre Ranciere digamos ya con todo o sea que no olviden se o sea o Freire digamos o sea qué es eso digamos qué es eso que las personas tienen que aprender algo que ya está escrito y quién dijo que eso que está escrito es lo que tenemos que aprender yo creo que hasta las destrezas culturales de base como se le llaman digamos escribir leer las operaciones matemáticas hasta como cuarto básico yo creo que hay un cierto acuerdo de lo que uno tiene que aprender pero de ahí para adelante la verdad es que es la vitalidad máxima ¿por qué tantas horas de arte y no hay matemática? ¿por qué matemática? o sea todo eso son decisiones bastante ideológicas y políticas finalmente entonces bueno pero pero yo creo que esto es una hipótesis yo creo que el punto de quiebre está ahí está ahí en ese libro Capital Humano leanlo lo otro bueno o sea yo creo que bueno yo creo que hay mira el feminismo bueno yo no puedo hablar con tanta propiedad porque pero conozco profesoras que trabajan el tema ahí en mi facultad y yo lo que lo que he observado es que es que bueno ellas trabajan lo que yo llamaría un feminismo de segunda generación aunque yo creo que ya van en tercera generación yo creo que capaz que se me quedó obsoleta hasta mis propias colegas digamos pero pero el primer feminismo yo diría que era un feminismo ¿no es cierto? de la igualdad de la igualdad que no ha terminado su su bucha histórica o sea porque la igualdad salarial no existe en fin pero es un feminismo fundado en la igualdad de derechos eh eh pero hay un segundo feminismo que es súper relevante para la educación empezando en Carol Gilligan en otras autoras así que si nos andará en este primer piso digamos de la igualdad plantear el tema de las diferencias eh y y bueno y se hacen cargo por lo tanto de que de que quizá eh por razones culturales o por lo que sea eh hay que por ejemplo enseñar de manera distinta las cosas también diferenciadamente por ejemplo muchas de las feministas reivindican eh aulas separadas en algunos momentos para enseñar cuestiones o sea por ejemplo eh matemática puede requerir eh eh por 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 la connotación cultural que ha tenido que ser la enseñanza de la ciencia tratarlo de manera distinta o sea la coeducación como reflexión es algo que trasciende o que va mucho más allá de la de la escuela mixta o sea es como que la escuela mixta y la coeducación es como el primer feminismo y el segundo o sea la escuela mixta es juntar niños y niñas ¿no? porque eso es porque es una señal de igualdad mínima o básica pero cuando están juntos ¿está resuelto el problema? ¿no? por ejemplo eh hay una profesora allá que se llama Patricia Soto que ha hecho investigaciones etnográficas o observación y muestra siempre muestra unas diapositivas unas fotos así en que por ejemplo están discutiendo los niños sobre el paseo de curso del fin de año ¿no? y están todas las niñas ahí asumiendo como las tareas concretas y prácticas y los niños ahí como dando vueltas o en la sala digamos eh bueno miles de micro microexpresiones digamos de maneras distintas de de actuar de comportarse eh y por lo tanto yo creo que estamos en una fase más microscópica digamos pero pero igualmente potente pero entonces ahí hay que estar más abiertos que se yo por ejemplo eh las niñas tienen efectivamente más predisposición al cuidado ¿no? del otro eh Gilligan justamente critica por ejemplo a otro autor que se llama Colbert en que construye una ética solamente sobre la base de la imparcialidad o sea yo voy a ser más justo mientras más imparcial sea y y ella observa que en una mujer es mucho más a veces la cercanía o o el cuidado eh el tema de la imparcialidad y lo justo tiene otra otra construcción eh y pero bueno pero por lo tanto hay cosas que se comportan de manera distinta en que esas diferencias deben ser valoradas pero en general por ejemplo en las cuestiones éticas se valora mucho más esta idea de lo justo como la imparcialidad y se desvaloriza mucho el tema de la cercanía y el cuidado entonces eh y eso se traduce en las profesiones entonces la pedagogía es una profesión feminizada y por eso algunos dicen tiene poco poder eh entonces bueno lo único que podría decir yo sobre el tema de que hay mucho trabajo en una fase yo diría actual en el feminismo pero que está siendo como mucho más sutil y microscópico en ver lo que ocurre en las escuelas sobre este tema eso son algunas de las cosas eh quizás cuando se habla bueno la palabra emancipación es compleja eh de hecho por ejemplo bueno como buen francés eh Jacques Roussier dice Francière él habla de emancipación intelectual el subtítulo de este libro es cinco lecciones sobre la emancipación intelectual eh pero bueno la emancipación yo creo que es más es más amplia es más compleja digamos que la emancipación pero bueno pero eh es un concepto es un concepto que está en Rancière un concepto que está en Habermas eh en fin o sea yo creo que si nosotros no logramos reconstruir un concepto de emancipación que sea como sólido ¿verdad? ahora eso es un proceso de reflexión mucho más bueno supera lo que vamos hoy día a conversar pero ese concepto de emancipación me parece me parece claro sí yo tengo una pregunta respecto de la de la forma en que se pueda medir una calidad si es que se ataca la premisa de que la escuela es una en un lugar donde se reproduce la fuerza de trabajo preparándola para la integración plena al sistema de producción capitalista entonces si asumimos que esa premisa es equivocada y la educación es algo más como la educación está en el sentido de de generar experiencias democratizadoras ¿cómo se va a medir la calidad en ese sentido? y si se supera la división entre trabajo manual e intelectual claro uno puede medir si una persona sabe escribir sumar o hacer aritmética pero si tiene que ser una silla que la silla esté bonita que uno se pueda sentar ahí el término de la o sea cómo se mida la calidad se empieza a dibujar entonces ¿cómo podríamos pensar una manera de medir la calidad en un sistema educativo que abandone esas premisas? o derechamente hay que abandonar la idea de que la calidad puede ser medida bueno el concepto de calidad en educación entra el concepto de calidad entra al lenguaje educativo en los 80 o sea hay como dos mil años de pedagogía que no se hablaba de calidad o sea nunca nunca qué sé yo Fainet digamos Dibby habló de calidad o sea o bueno o sea siempre el eje era formar una persona un tipo de persona o sea se daba como por se daba como por hecho de que iban a aprender además biología química matemática o sea pero como que era como eso era como el telón de fondo y lo principal era como formar una persona con capacidades reflexivas intelectuales ciudadanas democráticas pero además como que iba a venir por añadidura o sea era como el telón de fondo era entonces el concepto de calidad bueno ha sido rastreada su genealogía el concepto de calidad viene de la empresa viene del concepto de calidad total y se lleva al campo de la educación y el problema de llevar ese concepto de la empresa a la educación es que en la educación son muy importantes los procesos y los procesos pueden ser mejores o peores pueden ser de más excelencia o menos excelencia pero el producto de la educación es muy indeterminado y muy plural y es bueno que sea así o es así porque las aulas son radicalmente diversas en las personas en lo que pueden aprender en los tiempos en que pueden aprender en los ritmos entonces bueno hay dos posibilidades resignificar el concepto de calidad o echar el concepto de calidad para afuera digamos porque yo no voy a querer ahora tú como tú bien dices en realidad yo quiero una buena silla o sea no quiero que me den un mamarracho si esta cuestión no sea tampoco como que la pedagogía de orientación socialista tiene que promover digamos como que no existan cosas yo prefiero usar la palabra excelencia que tampoco me gusta demasiado pero pero la idea de calidad está como te digo viene de la idea de que tú generas un producto y ese producto es medible ahora yo creo que efectivamente una silla al final es un producto y tú podrás determinar si el producto es de mejor o peor calidad etcétera pero el problema de hacer esas de trasladar esos conceptos que están pensados como para otro tipo de de acciones en este caso por ejemplo la generación de un producto que tiene que tener calidad y calidad total y tú llevas eso a un producto o tratas de reducir el proceso final de un proceso de aprendizaje a un producto claro ahí llegas a las pruebas de medición estandarizadas porque tú tienes que que darle un valor a eso pero pero bueno los que están aquí son director y profesores saben que saben que eso eso es no se generan esos términos o sea por ejemplo yo diría que hay un tipo de aprendizaje medio vicario lo voy a llamar así que es todo el aprendizaje que uno hace para dar una prueba correctamente pero ¿tú te acuerdas de algo de lo que aprendiste en 12 años pasaba en el colegio se te quedaron algunas cosas y luego te orientaste a tus intereses y ahí te fuiste etcétera o sea pero pasaste un montón de pruebas y ¿dónde quedó ese conocimiento? no fue significativo lo tuviste que hacer para pasar o sea es un conocimiento vicario que si está en algún lugar de la memoria no se sabe a dónde anda digamos y luego están los aprendizajes significativos que tuviste y eso se hicieron de otra manera en otros tiempos no tenían que ver con la prueba tenían que ver con tu disposición tu motivación con tu ritmo entonces esas experiencias o sea es distinto a una escuela que tiene que responder que se yo permanentemente a estas pruebas que una escuela que se dedica por ejemplo a generar experiencias significativas de aprendizaje que no estoy hablando solamente de democráticas de aprendizaje que permitan que las personas vayan construyéndose y aprendiendo y bueno obviamente conociendo ciertas cosas pero lo fundamental es esa disposición de aprendizaje y esa generación de momentos significativos en los cuales uno aprende entonces bueno lo que quiero decir es que el concepto de calidad está trasladado a la pedagogía durante muchos décadas nunca ha existido digamos y está muy asociado a la idea de un producto final y en la pedagogía lo más importante son los procesos no porque no sea importante el producto sino porque el producto es más indeterminado más plural más diverso sí yo tenía una duda particularmente con una idea de Althusser que se expuso en la presentación de la educación como un instrumento de dominación social y mi duda básicamente apunta a que si en la estructura educativa o en la institución si es un instrumento de dominación social como ¿qué dimensiones de la estructura de la estructura pueden entenderse como de dominación y si es que existe alguna dimensión emancipadora dentro de la misma institución y si es que existe esta dimensión emancipadora cómo fijar la línea divisoria donde termina la dominación y empieza justamente esta dimensión emancipadora juntemos otra pregunta o comentario sí justo quiero agradecer las explicaciones anteriores quería plantear dos preguntas una desde la urgencia y la otra desde los intereses personales desde la urgencia el año pasado se promulgó la ley que obliga a los colegios a implementar un plan de formación ciudadana con un artículo único muy genérico y que viene a responder o a tranquilizar las demandas momentáneas entonces los que nos hemos tenido que enfrentar a la generación de ese plan o desde dentro del colegio o ayudando al colegio nos damos cuenta de que uno los colegios están obligados a la implementación y segundo de que como se tiene que hacer más o menos rápido se traspasa la responsabilidad a alguien dentro del establecimiento normalmente un profesor de historia o alguien que se considere que da fin para implementarlo entonces la pregunta en este sentido es bien amplia y tiene que ver con cuántos despejes previos tiene que hacerse tal vez a nivel de comprensión social respecto de la participación ciudadana o incluso respecto de modificar ciertas creencias que ya instaladas en los profesores para poder implementar una ley como esta una ley que como decía es muy genérica por tener un único artículo y que además es cuestionable en el sentido de que lo que hace es mandatar a los colegios para que genere un plan de formación ciudadana que genere individuos que se desarrollen en una sociedad libre como se denuestra lo fuera el caminado hacia el progreso y en el contexto de la justicia social como si todo eso se diera por sentado o sea la duda es a lo mejor no será que la formación ciudadana tiene que venir a reconstruir todo el concepto que tenemos para luego poder dar el paso siguiente o sea acá la pregunta es cuántos despejes previos hay que hacer para lograrlo y también cuánto hay que hacer a nivel metodológico para que esto se logre entonces se nos queda ahí también enganchada la segunda pregunta dentro de esta primera en el sentido de si es posible la transformación desde el aula hacia afuera o si la transformación tiene que venir desde la comprensión del sistema hacia el aula y por otra parte cuando hacía la revisión de la cronología del pensamiento socialista o afín en materia de pedagogía observo por una parte una especificación respecto de los fines que tendría la educación ya que no leo o la emancipación la construcción de un ciudadano tan drático también alcanzo a ver algunas apreciaciones respecto del fenómeno del aprendizaje o sea se puede aprender aquello que no se sabe existe una disposición natural etcétera etcétera la pregunta que me queda lo que me queda ahí descubierto que me parece que es fundamental es cómo se hace cargo de la pedagogía socialista del ámbito emocional en el contexto o en el entendido de que trabajando fortaleciendo ciertas emociones me parece que desde luego se van a fortalecer también ciertas actitudes que van a ayudarnos a alcanzar ese fin entonces por ejemplo si es que la compasión discutida fuera una emoción desde luego se podrían generar ciertas actitudes desde el respeto desde la tolerancia que a su vez permitan generar el fin de la construcción de un ciudadano entonces ¿qué encontramos allí desde la mirada socialista? bueno yo ando buscando una cosa para responder una pregunta no crean que no escuchaba con atención pero estaba muy ofendida profesor mientras tanto me llama mucho la atención el tema que tú planteas efectivamente que el ministerio del año pasado nos mandata a tener formación ciudadana es un tema que me apasiona yo soy director de una escuela de táctilo entonces siempre los niños no pueden aprender no tienen las competencias y todo eso y ha sido bien interesante el proceso cuando el inicio del año pasado esta pregunta de cómo se puede trabajar formación ciudadana inmediatamente volví al rol del docente de cómo esa postura del docente y del educador que lo plantea muy bien Pablo Freire sobre todo en su libro La Teología de la Autonomía que es una actualización que se ha tenido hace mucho y en ese sentido cuando tú hablas de los procesos previos para implementar un plan de formación ciudadana yo creo que esta es una provocación del ministerio yo creo que ellos no deben saber que solo están provocando recién el diálogo y el tema en la investigación que yo publicé muchos profesores confunden formación ciudadana con inclusión o sea ya hay una brecha desde el conocimiento y del concepto para trabajar formación ciudadana o sea que realmente al menos para mí mi opinión que trabajo el tema está muy empañado yo creo que es solo una provocación para situarnos y cuando tú te sitúas desde allí lo primero es abordar cómo se percibe ese docente y cuál es el rol del docente del educador en esa institución educativa y luego tener una mirada más sistémica como lo plantea Bruce Brenner en su modelo ecológico de decir bueno cómo se sitúa y qué situación de poder tienen los estudiantes el cuerpo docente y las familias y los padres y acoberados entonces para plantear un modelo así los mecanismos que se deben instalar son dialógicos y son conceptuales también es decir nos sentamos porque efectivamente los niños y los adultos tienen otras formas comunicativas y otras competencias te fijas entonces cómo la escuela o quienes la dirigen quienes piensan en el currículum yo creo que el fondo de todo esto también es el currículum cómo se construye ese currículum es democratizado ese currículum no escolar o sobre lo que manda el currículum prescrito cómo se aborda desde el currículum oculto por ejemplo los docentes esa relación pedagógica y de poder con el estudiante entonces tu pregunta aborda muchos aspectos pero yo creo que lo primero es mirar esa comunidad educativa cómo se gestiona está democratizada la comunidad si por ejemplo se va a entender que el rol directivo va a tener más poder que el estudiante ya no se puede hacer nada o sea la base primero es conceptualizarlo y generar mecanismos de participación y de instalación de habilidades porque yo no puedo hablar con los apoderados y ellos efectivamente no manejan un vocabulario técnico pedagógico entonces cómo a través de palabras simples se va generando habilidades en todo y también otro tema que me gustaría y que llama mucho la atención es cómo el proyecto emocional toca esta formación ciudadana y yo lo relaciono también con lo que tú mencionabas que mencionaste más que emociones valores cuál va a ser la postura valórica de esa comunidad educativa y vuelvo a todo esto al currículum en el retroceso que es el PI proyecto educativo institucional y también va a variar ¿quién construye el proyecto educativo institucional? lo construimos todos o lo construye solo quienes tienen la esfera de poder y en base a la pregunta vuelvo a insistir esto es una provocación hablar de formación ciudadana porque creo que recién estamos iniciando volviendo también a la escuela nueva cuando el colega menciona el concepto de calidad nunca nos cuestionamos calidad porque efectivamente es un resultado que nos apunta de un proceso eso quería comentar la profesora hizo su tesis además en ciudadanía en la educación parvularia que es un tema bien inexplorado porque no sé si viste algo sobre filosofía de niño para niño o no tocaste ese tema sí, también dentro de lo valórico de cómo se hacen mecanismos para la participación infantil pero reales porque hay escalas distintas de participación que no nos sirve vamos a aplicarle una pregunta vamos a hacer una obra de teatro ¿cómo instalamos esa habilidad de una real indicación de niño para experiencias de aprendizaje auténtica y significativa? claro además yo creo que bueno antes de responder las preguntas yo creo que hay un tema también súper interesante que es como ¿cuál es la suena me he volado al principio pero ¿cuál es la vivencia del tiempo del aprendizaje? existen existen bueno a lo menos dos dos formas de tiempo el cronos y el aion y el cronos es el tiempo que va pasando y el aion es el tiempo de la intensidad y se dice que los niños viven en el tiempo de la intensidad y nosotros vivimos en el tiempo del cronos y la pedagogía más conservadora está instalada bueno toma la pedagogía quizás en el tiempo del cronos o sea ¿por qué es 50 minutos? podrían ser 15 o dos horas y la cuestión se envaló digamos entonces bueno el aion son dos dioses el dios cronos y el dios aion son dos conceptos del tiempo y yo creo que el tiempo del aprender significativo es el tiempo de la ios no del cronos cuando uno aprende y está aprendiendo se olvida el tiempo y se olvida que está aprendiendo se olvida que está en un proceso pedagógico está en un estado de intensidad y eso está graficado bueno en esa idea de ese dios el otro dios el de cronos como a veces es descrito es el dios del comienzo de la vida y de la muerte es un dios que se alimenta de que todas las cosas van a morir tarde o temprano es su alimento del dios cronos y el otro es y por lo tanto la orilla del dios cronos es la vida y la muerte en cambio las orillas del aion es la vida y la vida está bueno después existe otro dios pero no voy a hablar del tiempo y caigo solo un breve es muy mal decir que y quizás me acordé de todo esto por el niño por el tema todos hemos tenido alguna vez esa experiencia de las palabras son siempre las mismas entonces en una clase en una experiencia uno escucha muchas palabras etc que quieren decir algo digamos y generalmente uno memoriza y después está la prueba y entonces la memoria y se olvida se muere muere digamos no renace algo distinto en el otro tiempo intensivo las palabras tienen sentido se conectan con el sentido entonces nace o se recrea algo diferente la pregunta rápidamente bueno Althusser le recomiendo que lea ese texto clásico aparato ideológico del Estado yo creo que Althusser es como bueno es masista estructuralista pero en el sentido más radical del término en el sentido estructuralista en el sentido que yo lo mencionaba adelante o sea aquí existen estructuras de dominación que es la lógica ¿no es cierto? del movimiento de la historia o de la análisis de la realidad y dentro de eso existe una institución llamada Escuela que en realidad lo que hace o sea su objetivo su sentido último es reproducir socialmente culturalmente y simbólicamente lo que en un determinado momento un cierto estado de dominación y eso es así y no hay más ahora si eso es así no hay más sacado la pedagogía o bueno la pedagogía de alguien que quiera digamos llevar adelante algún tipo de experiencia emancipadora pero 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 por ejemplo yo creo que una visión de ese tipo es un poco le falta historicidad y le faltan sujetos y una teoría así tan tan cerrada y que uno adhiere a ella tan completamente a ella tú no puedes explicar la variabilidad que tú te encuentras hoy en día o sea usted en su colegio está desarrollando experiencias bastante más avanzadas en el anterior periodo y luego hubo cambio de alcalde en Providencia ahora tiene bastante más problemas usted una vez me contó que cuando llegó existía una prueba de ingreso para los niños para niños de 5 años o sea no estés bueno eso en cualquier colegio privado que lo hacen eso sucedió claro y usted eliminó la prueba bueno para su sorpresa se encontró que los apoderados se vinieron encima porque como la prueba igual era un signo de estatus aquí no hemos visto a Burdía pero Burdía sostiene que justamente en la escuela masiva en la cual estamos todos o sea antes la escuela discriminada entre los que están adentro y fuera de la escuela ahora están todos dentro de la escuela más o menos todos entonces pero los elementos de distinción tienen que hacerse de otra manera y las pruebas son una los uniformes son otra hay una cosita en fin que diga por el nombre del colegio o sea la capacidad de clasificar de la escuela no se ha perdido de todo pero ahora es una escuela que están todos adentro entonces hay que hay que buscar otros mecanismos sutiles entonces el mecanismo actual es el estatus diría la distinción hay un libro de Burdía que se llama la distinción o sea y por ejemplo hace una cosa muy entretenida que es como asociar los deportes al estatus entonces dice bueno que hay deportes que no tienen estatus por ejemplo el fútbol o sea si yo digo acá me gusta el fútbol voy a ir al estadio más rato que buena onda en fin pero es distinto que yo le dijera acá bueno después de acá me tengo que jugar el golf aquí me voy aquí me voy a esquiar claro entonces él dice que o bueno el boxeo lo sitúa como a nivel intermedio hay unos con más estatus que otros o sea pero bueno eso es importante porque estos mecanismos de distinción están internalizados en la familia yo creo que eso es lo que ni el más agudo captó con la ley de inclusión de que bueno no son de esta señora que no estoy hablando de la confepo como se me dice sino que efectivamente los padres veían en pagar aunque sea 5.000 pesos una cierta compra de estatus quiero diferenciar del otro y la gente busca ese estatus o sea bueno la gente en este contexto de valores etc entonces bueno entonces ella eliminó la prueba los padres se venían encima no sé si tuvo que reponer la prueba y ahora lo que exigen es resultados calidad y está en eso digamos está en esa carrera entonces pero antes no estaba en esa carrera estaba en una carrera distinta entonces o sea tu ser y bueno y por otro lado en los liceos completamente o mucho más digamos colegios mucho más liberados en sus posibilidades o sea hay que tener una teoría que explique la variabilidad también del sistema y eso yo creo que es lo que un poco un poco un poco rígido es el estructuralismo y por lo tanto bueno el retorno del sujeto o sea hay sujetos adentro de la escuela que pueden echar a andar la historia y cambiarla ahora muchos no pueden están aplastados dentro de sus pueblos en sus colegios digamos pero esa variabilidad tiene que haber una teoría que exprese más esa variabilidad yo a ese le explico de que la escuela es sistema pero también es mundo de la vida o sea también y mundo de la vida me refiero a que a que ocurran cosas con los sujetos que no están necesariamente bueno es que si la colonización fuera perfecta si la hegemonía fuera perfecta no habría historia no habría no estaríamos ni siquiera reunidos nosotros aquí hablando de socialismo o sea ¿me entiendes? o sea tienes que tener una teoría que también explique las disidencias esos intersticios de de crítica y de acciones contestatarias o sea si no entonces yo creo que en eso un poco un poco peca a tu ser bueno la yo creo que yo creo que la escuela chilena actual es una teoría que comparto con otro profesor se me ha olvidado Sandón yo creo que producto sobre todo en los últimos cambios incluida esa de la ley de formación ciudadana obligatoria yo creo que la escuela chilena está más tensionada entre dos modelos distintos o sea están conviviendo dos modelos que no tienen nada que ver unos con otros o sea un modelo en esta lógica de la calidad que hemos hablado con ese concepto de calidad y luego de repente le dicen pero usted tiene que formar ciudadano pero pero cómo y a qué hora lo formo porque hay una famosa frase en pedagogía que es que lo que se evalúa no tiene poder y bueno y la formación ciudadana el tener una persona emasicada con distintos valores ¿cómo se evalúa eso? pero quizás lo importante de la pedagogía no se puede evaluar o por lo menos evaluar una prueba de selección múltiple digamos se podrá evaluar de otra forma pero igual cuando ahora le están haciendo pruebas a los profesores para ver si han obtenido una buena formación pedagógica y tú la única manera de saber si eres un buen profesor es poder observar una clase digamos si el profesor tiene o sea es un saber lleno de teoría la pedagogía pero es un saber hacer entonces no lo vas a poder medir de esa manera entonces bueno yo creo que ahora está tensionada la escuela porque se han introducido como temáticas que no dialogan con otras entonces yo creo que ahora yo creo que esa tensión es positiva y y hay más voces que cuestionan qué sé yo que el concepto de calidad sea el único que rija esto otro todavía no tiene suficiente poder yo también he asesorado colegios para crear planes de ciudadanía nosotros hicimos un curso a 1500 directores y profesores y después hicimos un pequeño trabajo de investigación con todos los programas que ellos entregaron que en ese momento todavía no salía la ley pero le hicimos como tarea final hacer un programa de ciudadanía para sus colegios porque ya venía y por ejemplo una cosa que pusimos súper énfasis en nuestra formación fue considerar a los jóvenes como sujetos de los niños o sea finalmente la formación ciudadana es para los jóvenes y los niños no para el profesor y casi ninguno de los proyectos que yo llevo consideraba consideraba a los jóvenes y a los niños o sea mejoraban que se yo mejoraban como no sé los centros alumnos un poco los consejos escolares esos eran como los más avanzados pero nunca se hablaba del sujeto niño o joven nunca y bueno o fallamos nosotros en nuestra posición o quedó invisible o está invisibilizado a la hora de construir metodologías que se yo bueno entonces yo creo que esto esto es una cosa importante un avance de la ley de formación ciudadana de los proyectos obligatorios pero yo creo que hay una tensión que no está hoy día todavía resuelta y que yo creo que tiene que y que por lo tanto los profesores las comunidades o sea no está la idea de Igueniana de que la escuela es una escuela de experiencias democráticas y la democracia es una forma de vida o sea por eso yo creo que Igui que no era un socialista en realidad tiene unas ideas más radicales que puede haber en el campo de la pedagogía y lo inventó hace 100 años o más atrás entonces yo creo que estamos exactos en esa tensión o sea estamos en una fase de Igueniana del debate pedagógico que se puede perder completamente o se puede ganar y lo último bueno yo creo que es súper importante como esto todavía está en construcción pero en general estoy tratando de pensar si alguno de estos pedagogos habló del tema emocional Montessori bueno Montessori puede ser un poco más porque de hecho por ejemplo Casasuz Juan Casasuz tiene ahí una investigación en fin y él concluye que la única variable importante o sea que la más de lejos la más determinante es el clima emocional de aula para el desarrollo de aprendizaje y probablemente sea cierto el clima emocional de aula ahora sí yo creo que yo creo que hay que hay que introducirlo en este en este marco general teórico de búsqueda y hay que buscar ciertos autores que hayan trabajado esto pero no hay mucho desarrollo yo creo que es fundamental o sea por eso llamé la atención en un momento desde que ojo que es la emancipación intelectual que está bien digamos o sea yo creo que efectivamente una parte de la emancipación pero yo no sé quizás hay ahí que como buscar un poco en Foucault pero al revés como Foucault o sea en el sentido que Foucault plantea como la pedagogía del disciplinamiento de los cuerpos o sea repara como mucho en el poder que se mete en los cuerpos o sea ahí han sentado todo el día rígidos digamos y claro esa persona no observada o sea por ejemplo aquí Fernanda hizo una tesis muy interesante sobre la derivación que hoy día sucede en los colegios o sea hoy en día hay un 30% o menos de niños medicados y existe todo un sistema de derivación o sea el niño no entra en el ritmo de la calidad de la medición y el profesor está desesperado porque tiene que pasar las materias y hay un niño ahí dando vueltas que le pega a otro en fin entonces hay que derivar al psicólogo al psiquiatra bueno a la policía a la justicia o sea hay toda una red que es judicial policial psicológica psiquiátrica digamos que está alrededor de la escuela hoy en día y que es un dispositivo súper grande y como ha descubierto aquí Fernanda es un dispositivo que no es casual que esté allí o sea tampoco existió siempre digamos existe ahora existe porque probablemente como son los niños que no entran en el modelo entonces hay que irlo expulsando y dándole otro tratamiento pero una pedagogía que tenga otro tiempo de trabajo en que no haya la presión de los otros aquí o allá sino que bueno se va a dar cuenta que el problema de ese niño no es un problema solamente individual que la única solución de ese niño porque si es individual tiene que irse al sistema de derivación pero si es un problema de la comunidad de todos en que todos de alguna forma nos hacemos cargo eso puede hacer perder una clase o dos clases entonces y si es muy problemático hasta tres digamos cuatro en fin como un niño que bueno y entonces yo creo que claro todo este tema y eso sí que tiene que ver con lo emocional y lo psicológico digamos entonces bueno ahí yo creo que hay un gran tema pendiente que no está tratado eso profesor pero complementando la duda Gardner inicia como esta visibilización del mundo emocional y la realidad chilena Juan Casasol que ha desarrollado eso pero también lo aborda la política nacional de convivencia escolar de cierta forma al fortalecer los climas de aula propicia para el aprendizaje y ahí se puede también explorar ciertos alineamientos que están ahí pero ¿qué puede ver que está en la ciudad? siempre que haya tiempo lo primero lo primero que hay que recuperar es el tiempo para los profesores para los directores claro hacer comentario de creo que es un absolutismo generalizado en todo digamos o sea el tiempo absoluto que casi contraviene a las lógicas de la física porque en realidad no existe el tiempo absoluto pero sino que es relativo en fin y conforme a la particularidad es mucho más relativo digamos pero esto es el tiempo absoluto la conducta absoluta el resultado absoluto entonces es una mecanización paradigmática o sea llegar a un punto en el que el tiempo sea absoluto creo que estamos realmente en una en una fase crítica de de la experiencia educativa que 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 es urgente cuestionar la subestitula tensionarla y también resistir a a esa a esa lógica porque completamente o sea un proceso de deshumanización ese es el problema digamos uno podría decir bueno discutamos cómo cómo se puede hacer un monitoreo de los procesos discutamos la construcción de modelos distintos en fin de evaluación etc en fin se puede colocar en discusión pero pero creo que lo que lo que tensiona al máximo esa discusión es que estamos frente a lógica que deshumaniza todo el sentido contrario a lo que se esperaría de lo que es el ámbito educativo de su de su proceso social y también en fin o sea creo que eso es muy relevante de observar de manera súper crítica porque el mundo empresarial y la lógica empresarial ha penetrado tan profundamente que en todo orden de la vida está presente entonces bueno si no nos detenemos a mirar eso por eso yo para eso me interesa como empezar a investigar más porque cuando hablamos como educación también hablamos mucho de las políticas públicas en educación yo creo que tenemos que volver a una conversación sobre la escuela sobre lo pedagógico que después lleva a la educación como sistema pero si no tenemos claras ciertas cosas en ese nivel más micro que después queramos reflejar en políticas más amplias yo creo que el camino nos puede al final nos pueden llevar a discutir en los términos que ellos quieren que discutamos entonces yo por ejemplo creo que la educación tiene que ser más o sea tiene que reconocer más su carácter indeterminado que los tiempos en que ocurren las cosas son tiempos distintos no tan definidos y eso pasa por ejemplo por darle gran autonomía a los profesores confiar en ellos o sea pero si se crea un sistema que en el fondo lo está midiendo y evaluando permanentemente ya sea con estas pruebas estandarizadas o con evaluaciones permanentes a ellos mismos o sea sin esa autonomía de los profesores no se puede darle ritmo a la educación en los términos que uno quisiera digamos yo siempre me acuerdo de que una de las últimas una de las últimas entrevistas que dio Humberto Giannini entonces le preguntaron ¿puedes ir con los profesores? ¿qué se puede hacer con los profesores? así como la típica que hay que hacer algo con los profesores y siempre me acuerdo que dijo dejen tranquilos los profesores y claro es eso o sea déjenos tranquilos o sea recuperemos como la capacidad bueno mira yo sé que es un lugar común un tópico a esta altura aceptar Finlandia pero pero una cosa que hay ahí pero eso claro es muy finlandés es que hay una base de confianza y el sistema chileno por ejemplo y muchos los sistemas neoliberales más neoliberalizados se basan en la desconfianza o sea ellos creen que el profesor va a hacer siempre lo que mejor pueda los profesores creen que los estudiantes van a hacer siempre lo que mejor puedan las familias creen que los profesores hacen bien la pega o tratan de hacerla los directores creen en los profesores los profesores creen en fin aquí el sistema va al inverso o sea si el profesor no es controlado va a flojear si el niño no es evaluado no va a aprender y va a tratar de evitar aprender o sea la familia no este profesor yo creo que no le va a enseñar bien a mi hijo o sea entonces si tú tienes una sociedad que está basada como en la desconfianza lo que tienes que crear es muchos dispositivos de control mutuo yo creo que esa es nuestra realidad nosotros estamos controlándonos todos con todos ahora eso le conviene a alguien que son los que al final controlan pero bueno pero yo creo que ahí hay algo o sea del tema de como de esta desconfianza básica en que se construyen los sistemas tan competitivos individualistas y que por lo tanto generan todos estos dispositivos yo creo que hay que volver a recuperar una forma de ver la pedagogía y yo creo que va a producir los mismos resultados no va a pasar nada digamos ahora lo que les pasó en Providencia que aquí hay algunas víctimas de aquello es que se le ocurrió digamos hacer más inclusión se le ocurrió digamos empezar a preocuparse la ciudadanía y bajaron las pruebas así ¿cuántos puntos? cinco puntos o sea diez puntos más quizás ¿qué importa? que además es un promedio esa cuestión es un promedio que pero si aprendió otra gente si se incorporó más gente o sea yo creo que ese es el significado de la pedagogía y no va a pasar nada no va a y lo que está pasando es más complicado hoy día o sea esta neurosis en que estamos metidos bueno bien dame la hora gracias gracias aplausos 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 aplausos